Hola, ahora les toca riego mis plantas. Las riego cada ocho días, dependiendo de cómo estén las raíces. Durante el verano, si necesitan más agua, las riego más seguido. Pero como ustedes pueden ver, las raíces de mi planta están secas, de color gris. Ok, se les toca riego. Una semana las riego solamente con agua y la siguiente semana las riego con fertilizante por sumersión. Ahorita la voy a sumergir en agua con fertilizante y las raíces se las voy a mostrar porque van a estar verdes después de ser regada la planta. Hola, les quiero mostrar el fertilizante que uso para mis orquídeas Phalaenopsis. Uso el calcio y magnesio líquido y el Orchid Focus. Estos dos fertilizantes los ordené por Amazon. Los dos son líquidos. Tienen las instrucciones al reverso de la botella. El calcio y el magnesio se utiliza un ml por litro de agua, una cucharada por un galón. Yo les recomiendo que usen la mitad de la dosis para que no vayan a quemar las raíces de sus orquídeas. Después de que ustedes se sientan más a uso utilizándolo, pueden usar la dosis completa. El Orchid Focus también es líquido y este es para crecimiento. He obtenido muy buenos resultados. También uso la mitad de la dosis que viene siendo 5 ml o una cucharada pequeña por dos litros de agua. Yo utilizo la mitad. Y yo riego mis orquídeas cada ocho días en el verano. Una semana uso el fertilizante. La siguiente semana uso agua. Primero enjuago mis orquídeas con agua de la llave y luego uso agua destilada para regarlas. También uso agua destilada con estos fertilizantes. Porque el agua de mi casa de la llave tiene muchos minerales. Entonces no la utilizo. Y estos fertilizantes funcionan mejor con agua purificada o agua destilada. Ok, aquí les dejo los dos. Ahora les voy a mostrar la orquídea después de haber estado en agua por aproximadamente 5 minutos. Ustedes pueden ver que las raíces de arriba ya están verdes, ya no están de un color gris. Y la voy a sacar del agua. Y como ustedes pueden ver, la raíz está mojada, húmeda y ha obtenido un color verde, no gris. Lo que voy a hacer es que la voy a dejar un rato asegurándome que se le salga el agua por completo. Como tiene muchos orificios esta maceta, yo le hice los orificios. Tiene mucho lugar para que salga todo el agua y también al mismo tiempo le entre aire y las raíces no se sofoquen y no se pudran. Es importante que las plantas tengan mucha ventilación. Especialmente en tiempos de frío porque luego se pudren las raíces. Bueno, pues gracias por acompañarme en mi video de cómo riego y fertilizo mis orquídeas o alanopsis. Muchas gracias. 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 Gracias.